Música Un cordial saludo para todos Espero se encuentren muy bien En la clase de hoy resolveremos el problema número 9 del método de Nikolai Rimsky-Korsakov Pero previamente haré un recordatorio de lo que es una semicadencia Las semicadencias es la suspensión sobre el acorde perfecto fundamental del quinto o del cuarto grado En el primer caso la suspensión sobre el acorde perfecto del quinto grado se llama semi-auténtica En el segundo caso la suspensión en el cuarto grado se llama semi-plagal Con otra redacción siendo exactamente la misma explicación La semicadencia es cuando un enlace concluye con un acorde de dominante Este se llama semi-auténtica Y cuando concluye con un acorde de subdominante Esta se llama semi-plagal Siempre y cuando finalice en estado fundamental O sea sin realizar ningún acorde de inversión Esta semicadencia la podemos adherir al próximo ejercicio Al próximo problema También podemos utilizar los saltos entre dos fundamentales Y entre dos quintas sobre intervalos de cuarta y de quinta en la melodía Y también en las voces intermedias El problema número 9 Se puede utilizar la conclusión de los cantos dados De las diversas formas Ahora si comenzamos en la página 144 Ejercicio o problema número 9 La instrucción dice textualmente Saltos de fundamental y quintas Dos puntos Usar al final cadencias de diversas formas Vamos a proceder a copiar La melodía dada Con clave de sol Colocando la armadura Si y mi bemol Con todas las plicas hacia arriba Poniendo cuatro cuartos o letra C Dejando Dejando El pentagrama de la clave de fa En blanco Únicamente vamos a colocar La línea divisoria para ambas claves Para ambos pentagramas Y vamos a colocar la tonalidad En ambos pentagramas Posteriormente Ejecutaremos La melodía dada Tres Cuatro Música Luego de escuchar la estructura del canto dado observamos que está en ritmo binario numeramos los compases tendremos ocho compases en total tenemos únicamente blancas en los primeros siete compases y una redonda al final podemos determinar que está en tonalidad si bemol mayor porque empieza en si y termina en si porque no tiene ninguna nota alterada entonces es muy fácil distinguir la tonalidad colocamos la tonalidad y ahora que tenemos tonalidad definida compases numerados ritmo melodía dada debemos realizar el bajo este ejercicio es un poco más complicado que los anteriores porque es una melodía dada entonces hay varias posibilidades de poder realizar los grados y también hay varias partes donde podemos utilizar estados fundamentales o inversiones pudiendo hacer una mezcla de todo esto también tenemos opción de utilizar las diversas cadencias como indica cuáles serían estas diversas cadencias recapitulo pueden ser cadencias plagales que sería primero cuarto primero cadencias auténticas sería primero quinto primero cadencias compuestas que es el enlace de primero cuarto quinto primero semicadencia primero y cuarto o primero quinto también puede ser cuarto quinto eventualmente podría ser quinto cuarto entonces una forma muy sencilla de poder realizar el cifrado correctamente es que en esta ocasión vamos a hacer el cifrado en dos partes la primera parte únicamente vamos a poner los grados vamos a revisar que los grados estén las diversas cadencias luego de tener los grados ya vamos a tener la libertad de poder hacer primera inversión o acorde de sexta segunda inversión o acorde de sexta y cuarta o estado fundamental y realizar unas variaciones de estos elementos también podremos utilizar las negras siempre y cuando esté justificado el porqué esto podría ser para enriquecer el bajo realizado y que le dé un empuje melódico y que siempre tenga una tensión musical a modo de que la música siempre tenga un movimiento coherente un movimiento limpio un movimiento rítmico bueno entonces veremos como me quedaron los acordes primer compás primer grado con segunda inversión seguidamente primer grado en estado fundamental segundo compás quinto grado con segunda inversión primer grado en estado fundamental tercer compás cuarto grado con primera inversión al quinto grado con segunda inversión cuarto compás primer grado fundamental luego quinto grado con primera inversión quinto compás primer grado con segunda inversión cuarto grado fundamental sexto compás primer grado primer grado con segunda inversión al cuarto grado con segunda inversión séptimo compás primer grado fundamental quinto grado fundamental concluyendo con un primer grado con segunda inversión ahora analizaremos ¿qué cadencias diversas nos quedaron? localicemos al inicio primer grado con segunda inversión más primer grado fundamental más quinto grado segunda inversión concluyendo con primer grado fundamental fundamental tenemos tenemos uno de los aspectos de la cadencia compuesta después iniciando la siguiente cadencia el tercer tiempo del segundo compás primer grado en estado fundamental al cuarto grado con primera inversión al quinto grado con segunda inversión concluyendo la cadencia en el cuarto compás con primer grado fundamental tenemos otro aspecto de la cadencia compuesta en ese mismo cuarto compás comenzamos con la siguiente cadencia que sería primero quinto con primera inversión concluyendo al quinto compás con el primer grado y segunda inversión ahí tenemos cadencia auténtica luego en ese quinto compás iniciamos con el primer grado y segunda inversión más el cuarto grado fundamental concluyendo en el primer tiempo del sexto compás con primer grado con segunda inversión tenemos una cadencia plagal con inversiones la siguiente cadencia inicia en el sexto compás primer grado con segunda inversión más cuarto grado con segunda inversión concluyendo en el primer tiempo del séptimo compás con primer grado fundamental tenemos una cadencia plagal con inversiones finalmente concluimos con la última cadencia que inicia en el séptimo compás con el primer grado al quinto grado fundamental concluyendo con un primer grado en segunda inversión o sea está concluyendo con una cadencia auténtica imperfecta ahora les explicaré previamente como realicé la figuración rítmica de el bajo en el segundo compás puse dos negras en el tercero y cuarto tiempo siempre con la misma nota lo octavie para evitar una octava oculta entre el bajo y el soprano luego en el séptimo compás hice exactamente lo mismo utilicé negras en el primero y segundo tiempo con la nota así del bajo regresé una octava descendente para que eso le dé fuerza a la última cadencia y le dé un empuje y le dé un empuje melódico y que no suene tan estático el bajo entonces esto anuncia el final del ejercicio a continuación ejecutaré la realización del bajo 3 4 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 18 19 20 20 19 20 20 20 20 Finalmente, elabore las voces faltantes, el tenor y el contral. A continuación, escucharemos cómo quedó el ejercicio a cuatro voces. A continuación, escucharemos cómo quedó el ejercicio a cuatro voces. Problema 9A, por favor realicen de tarea los ejercicios siguientes. 3, 9B, C y D. Hasta luego, nos vemos pronto.